¿Sientes que has dejado huella en el fútbol, Juan, con toda tu trayectoria? Bueno, siento que me abrí camino entregándolo todo, ¿no? No sé si dejé huella, no sé si fui una gran figura, no sé, pero nunca me guardé nada, ¿no? Siempre lo entregué todo y si aquí en unos años me recuerdan, yo contento, y si no, yo igual voy a estar feliz con lo que hice, ¿no? ¿Con qué Jaios te quedas? ¿Con el Jaios de Alianza, con el Jaios de Unión, que hizo una gran campaña en Argentina, con el Jaios que se fue a jugar España, que ganó una Copa del Rey, con el Jaios de la Selección, que hizo un golazo a Chile, ¿con qué Jaios te quedas tú? A ver, es un poco difícil a veces, ¿no? Porque fueron etapas muy marcadas y a la vez iba madurando, ¿no? Creo que hubo un momento, creo que cuando me fui a Argentina, el estar dos años ahí a mí me ayudó mucho a madurar, a crecer, a seguir creciendo como profesional y a inyectar, yo creo, un poco más esa raza que tienen normalmente los argentinos, ¿no? El compartir con ellos el entrenamiento y ver cómo ellos se entregaban cada partido, yo creo que uno lo va asimilando, ¿no? Y creo que eso me valió bastante para poder salir y ir a España y jugar en el Celta. Yo creo que en el Celta también tuve jugar a gran nivel, ganándoles a equipos, entre comillas, los más grandes de España, y eso para mí me llena de orgullo, definitivamente, ¿no? Pero son etapas marcadas, definitivamente, ¿no? Uno va creciendo profesionalmente, va madurando, pero yo creo que la etapa entre Argentina y España es una etapa para mí bastante buena. Bueno, Juan, la verdad, uno realmente rememora muchas cosas y habla de este Alianza Lima, por ejemplo, versión actual, 2012, y a pesar de los muchos problemas que hubo, por ahí hizo algunos partidos rescatables, y en tu posición, por lo menos, cuando uno ve jugar a Beltrán, a este chico Anicama, de repente a Albarracín, a pesar de que no nació en Alianza Lima, pero es un jugador importante, de repente Toñito González de la U, no sé, algún otro más que pueda venir a la mente. ¿Ves algún jugador de tus características que esté actualmente en el fútbol peruano? Sí, sí, yo creo que hay, ¿no? Hay material humano que puede rendir, que puede dar mucho. Tú mismo has nombrado algunos nombres. Hay un chico también acá que se llama Cartagena, que está en la sub-17, sub-20 creo que está, que es de aquella Alianza, que también juega muy bien. Lo de Toñito, pensé que Reiner iba a tener más continuidad en la selección, iba a tener más posibilidad. Después yo creo que la grata aparición de Balbín, lástima su lesión. Pero van apareciendo chicos que pueden dar, que pueden rendir a gran altura. Ojalá que esos chicos en algún momento puedan salir, porque yo creo que el salir le da otro tipo de visión del fútbol y creo que van a venir mucho más cuajados para la selección. Por eso necesitamos que un volante de contención salga. Miremos un poco el caso de Reinaldo, cuando cada vez que viene, viene a jugar por la selección a gran nivel. Entonces el estar fuera te da ese plus de sentirte más confiado y eso. Ojalá que algún chico pueda salir y pueda seguir creciendo como un profesional. Ahora Juan, una pregunta que puede sonar un poco dura, pero yo sé que tú vas a saber entenderla. Pero es la siguiente, ¿tú dejas el fútbol o el fútbol te deja a ti? ¿En qué circunstancias se va Juan José Jaió de Alianza Lima? Yo me voy entero, como se dice. Entreno igual a la par que mis compañeros. Prefiero yo dejar el fútbol antes que el fútbol me deje realmente. Pero porque uno se da cuenta, uno se va dando cuenta que los años no pasan en vano. Y hay cosas que uno se va dando cuenta dentro del campo. Hasta el día de hoy me levanto con la misma gana de siempre el primer día de poder ir a entrenar. Pero uno es consciente, ¿no? Cuando estás en el campo y hay cositas que ya no tienes la misma reacción. Y entonces tiene que prevalecer lo otro que es la experiencia. Pero todo el tiempo no sucede eso, ¿no? Entonces, por eso digo que... Por eso yo dije punto final hasta aquí, no más antes que el fútbol me deje a mí. Y ahí sí ya creo que uno entraría en una etapa donde no quiere ver lo real, ¿no? Sin duda que hay una trayectoria fructífera, Juan. Pero quiero abusar un poquito de tu tiempo, nada más. Dame un par de minutos porque quiero que escuches algo y después me digas con cuál te quedas, ¿ok? Escucha esto primero. Ok. Ese fue el gol de Hayo Abonano, arquero de River en el Monumental. Pero escucha este otro, después me dice con cuál te quedas. La rechicla son evidencia que al público en el estadio no le gusta el accionar chileno. Claudio Pizarro. Cuando con Hayo la toca el chorri, Hayo... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Peruano! ¡Juan José Jai Olegario, un zapatazo! Relato de mi amigo Sammy Zadomni. ¿Está difícil o no, Juan? Sí, sí, sí. Pero es coge una, pez hermano. Pasa que son momentos muy marcados, ¿no? O sea, el haberle ganado River en su cancha y ser el único equipo que le pudo ganar a ese River campeón, porque en ese año River salió campeón y somos los únicos que le ganamos y le ganamos en su casa, ¿no? Y hacer el gol e incluso hay un plus más de esa etapa, ¿no? De que esa noche Unión aparecía primero, o sea, amanecía en los diarios primero. Claro. Al otro día jugaba no sé quién y, bueno, podía quedar primero, ¿no? Pero esa noche Unión quedaba primero y, bueno, le ganaba a River por primera vez en Buenos Aires. Entonces, son marcados. Y después lo de la selección, se marca, ¿no? Hacer un gol con tu selección, hacer un gol en eliminatoria contra el clásico rival de siempre, como lo es Chile, deportivamente hablando. Entonces, se marcan todas esas cosas, ¿no? Sería un poco injusto escoger uno, pero yo me quedo con los dos definitivamente, ¿no? Por los momentos que se vivió en cada partido, ¿no?